¿Qué es ese ruido infernal? Por favor, detente. ¿Alguien perdió un pizapapeles? Sí, esa cosa me volverá invencible. De verdad se siente mucho poder. ¡Dámelo ya! Está bien, pero puedo ser algo torpe y... Oh, se me resbaló. ¿Y esto qué es? Pensé que se habían perdido. ¡Son Dino llaves! ¡Wow! ¿Qué nos pasa? ¿Qué? ¿Se transformaron? ¿Tú eres? ¿Yo soy? ¿Somos los... ¿Los Rangers Verde y Negro? Sí. ¡Qué bien! Este es un sueño hecho realidad. ¡Lo sé! ¡Es genial! Solo un segundo. Las faldas no son lo mía. ¡Oigan! ¡Este ruido debería ser mío! ¡Lo van a pagar! ¡Hengemen! ¡Habby, atrápala! ¡A rockear, hermana! ¡He entrenado para esto! ¡Algo así! ¡Esto es bien! ¡Sí! ¡Eso es sinergia, hermano, hermana! ¡Bien! ¿Ah? ¿Quieres dejar de hacer eso? ¿Qué crees que haces? Solo me relajo. ¡No puedo creerlo! ¡Wow! Estaba pensando lo mismo. Tú y yo sí que vibramos, amigo. ¡Vibrar con un adolescente! ¡No gracias! ¿El gran monstruo aterrador se escapó? ¿Quién lo diría? ¿Saben lo que pasa si una bestia Sporrix pelea suficiente tiempo? ¡Alerta de spoiler! ¡Crecemos! Era obvio que iban a crecer. ¡Uy! ¿Ahora vienen los Zords? Aprendes rápido. ¡Sí! Solo desplieguen los Zords. T-Rex campeón, espada, traicera y martillo en kilo. Zords, ¡combínense! ¡Teletransportación! ¡Fantástico! ¡Done grados! ¡Dango Fury Megazord! ¿Mi propia consola? ¿Puedo poner musical? ¡Cuidado! ¡Va a una dracna roca! ¡Nos toca! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Gracias! ¡Hora de saltarnos al final! ¡Sable Mega Fury! ¡Dino Fury Megazord! ¡Megazorte! ¡Victoria, Dino Fury! ¡Los Budix! Una más para nosotros, una menos para Void Knight. Cinco Rangers no son suficientes para detenerme. Esto es de mi hogar, muy lejos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, sí! El mensaje del que hablaste. Estoy haciendo una conexión con alguien a gran distancia de aquí. Ellos desean verte muchísimo y les encantaría contactarte. ¿En serio? ¡Oh! ¡Wow! Oiga, me preguntaba... Amelia y yo estamos súper enamorados. ¡Holi, ¿qué estás? ¡Shh! Caramelo, solo tengo una simple pregunta. Díganos sobre nuestro futuro en pareja. ¡Oh! Veo que tendrán una relación larga y feliz con muchos años más por delante. ¿Larga y feliz? ¿Nosotros? Gracias, madame. Hasta luego. ¡Oigan! ¿No sabía que estaban enamorados? No lo estamos. Definitivamente, no. Pero, ¿Oli te llamó Caramelo? Sí, y fue realmente difícil no vomitar cuando lo dijo. ¡Lo mismo digo! ¡Ah! Pero, entonces, madame Indigo... Es un fraude. Solo nos dijo lo que creyó que queríamos oír. Entonces, no hizo... Una conexión con nadie. Se conectó con el dinero que le dimos. Hay muchos fraudes por ahí. Es muy difícil encontrar un psíquico real hoy en día. Tal vez el observatorio tenga la respuesta. Entonces, vamos. Al menos no me costará 15 dólares. Caramelo. ¡Oh! ¡Tengo escalofríos! ¡Debes estar cerca! ¡Eso es cemento de secado rápido! ¡Oops! Lo lamentó mucho. Al rato lo vas a lamentar más. ¡Una Sporix! ¡Wow! ¡Jane, espera! ¡Encontré una Sporix! Ya empecé a dominar mis poderes psíquicos, J-Board. ¡Jane! ¡Ayuda! ¡Regresa! ¡Espera! ¡No me gusta esto! ¿Por qué tan asustados? ¡Mírame! ¡La bellísima Vaipira! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, Rangers! ¡Ah! ¡Hay una bestia Sporix por aquí! ¿Qué pasó, Solon? Una bestia Sporix fue reportada en la línea de ayuda. El observatorio tendrá que esperar. ¿En dónde está? ¿Qué tenemos aquí? ¡Rangers! ¡Qué miedo! ¡Piéndete! ¡Estás rodeada! ¡Pero qué miedo! ¡Se me puede ver el terror en los ojos! ¡Saito! ¡Lo congeló! Son los ojos en el pecho. ¡No los veas! ¡Ja, ja, 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 ja! Así que ya me entendieron. Pero si no pueden ver, no pueden pelear. ¿Sí? Aceptamos el reto. ¡Es hora de Morphosis! ¡Llave Dino Fury! ¡Activar! ¡Conexión a red de Morphin! ¡Dino Fury Power! ¡Pagarás por herir a nuestro amigo! ¡No si les hago lo mismo a ustedes! ¡Recuerda cubrirte bien! ¡Ay, no! ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡Ah! 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 ¡Esto puede ser útil! ¡Oye, aterradora Doma-Serpiente! ¡Tengo una fabulosa idea! ¡Hay que juntarlos! ¡Ah! ¿Estás bien, Saito? Sí, estoy bien. Inicia el escaneo, doctora Encuentre las Sporix Ay, no Bien ¡Mamá! ¡Conicción a Rosy Murphy! ¿Qué? Power Rangers Aléjense de ella ¡Shok Kong! ¡Acabemos con ellos! Mejor comporte a esta señora Así no le daré un mar de dolor ¡Ah! ¡Ah! ¡Dije compórtese! ¡Ah! 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 ¡Qué grosera! Nadie se roba mis cosas ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Te encuentras bien! ¡Destruyó mi escáner! ¡Ah! ¡Lo pagará! ¡Yetente justo ahí! ¡No olvidaré esto! ¡Vámonos de aquí! ¡Ah! ¡Ey, ma... eh... Madame, ¿se encuentra bien? Sí, estoy bien, gracias a ustedes. Siento que te conozco. ¿Nos conocemos? Eh, no, no, no. Oiga, podrían regresar, así que por favor póngase a salvo. Sí, por supuesto. Gracias. No hay de qué. ¡Wow! ¡Qué tacto! Shockhorn puede hacerse gigante en cualquier momento. Necesitan encontrarlo y evitar que lastime a alguien mientras activo mi sword. ¿Así que tal vez por fin veamos un sword? ¡Andando! ¡Nadie va a decirme, caballito! ¡Nunca! ¡Jamás! ¡Wow! ¡Allá está! ¡Chispas! Así que cuando Saito dijo gigante, lo que quiso decir fue gigantesco. Robemos algunas llaves de poder. Hecho. Lo atacaré por encima. Por favor, Solon, activa mi sword. Esperemos que funcione. ¡Desplegando, Sorty Rex campeón! ¡Qué mal! Este gran burlón necesita acalmarse. ¡Llave Gravitaino! ¡Lista! ¡Grabi Bola! ¡Wow! ¡Eso fue asombroso! ¡Te toca, Oli! ¡Híperpoder! ¡Oli! ¡Qué bien! ¡Finalmente un sword! ¡Ya es hora de acabar con esta bestia! ¡Zord y Rex campeón! ¡Modo batalla! ¡Sí, hermano! ¡Perfecto! ¡Qué cool! Les voy a mostrar lo que podemos hacer. Quédense aquí. Pero... ¡Hola, viejo amigo! ¡Conectado! ¡Sort T-Rex Campeón! ¡Modo batalla! ¿Listos? ¡Aquí vamos! ¡Torrente T-Rex! ¡Cola látigo! ¡Cambia puño de T-Rex! ¡Mega Fury Sable! ¡Mordida de T-Rex Campeón! ¡Victoria de Dino Fury! ¡Victoria de Dino Fury! Esto estuvo de locos. ¡Sí, me he vuelto muy bueno con esta cosa. ¡Guau! ¡Genial! ¿Puedes creerlo? ¡Somos Power Rangers! ¡Cuando desperté en la mañana, no me imaginé que me volvería una superhéroe! ¡Soy Saito! Y ella es mi sabia amiga Solon. ¡Preséntense! Bueno, yo soy... Tú eres Soli. Eres inteligente, lógico, aventurero y científico. Y tú eres Amelia. Una creativa e imparable buscadora de la verdad. ¿Quién te lo dijo? Está presumiendo. Los seres de su planeta pueden leer mentes. No estaba presumiendo. Me aseguro de que aún funcione. ¿Cuánto estuve en la cápsula de Estasis? Me temo que por mucho tiempo. Más de 75 millones de años. ¿Millones de años? Oye, te ves fantástico para 75 millones. ¿Sabes qué? Creo que los dos lo estamos. Si Saito es un extraterrestre, eso te hace a ti un... ¿Un dinosaurio cyborg? Sí, un solonosaurio. Pero fue malherida en una batalla antigua contra los Sporix. Mejor tú cuéntales, Saito. Hace 75 millones de años, las Sporix fueron liberadas de mi planeta, Ravkon. Se convirtieron en bestias feroces. Guíe a los caballeros de Ravkon. ¡Ataquen! Luchamos para defender nuestro hogar. No tuvimos el poder necesario. Las bestias Sporix destruyeron mi planeta, dejando a pocos sobrevivientes. Pero su sede de destrucción no quedó satisfecha. Las Sporix dejaron Ravkon, hambrientas por su propio objetivo. El planeta Tierra. Pero la seguimos. Determinados a erradicar las Sporix, luchamos junto a los dinosaurios para salvar a la Tierra. Con cada batalla, las bestias se volvían más fuertes, hasta que finalmente se hicieron gigantes. Fuimos forzados a retirarnos. Al parecer, la Tierra también estaba perdida. Hasta que... los legendarios maestros Morphin llegaron. Seres eternos con poder incalculable estaban aquí para ayudarnos. Había huido antes de la red Morphin, pero no tenía idea de lo fuerte que era. La red Morphin nos mezcló con los espíritus de los dinosaurios. Después, los maestros Morphin nos dieron una misión. Ustedes son los Dino Fury Power Rangers. En equipo, deben defender a la Tierra contra estas malvadas Sporix. ¿Pero cómo? Las bestias Sporix son gigantes. Entonces les haremos armas poderosas. Entonces, con la ayuda de los Swords, ¿vencieron a las bestias Sporix? Sí ganaron, ¿verdad? Digo, sigues aquí para contarnos. No fue la clase de victoria que uno celebra. Capturamos las Sporix y las encerramos en este cofre, pero mis amigos, los otros caballeros, ellos se perdieron. Saito y yo intentamos de todo para destruir las Sporix, pero fue imposible. Lo único que logramos fue mantenerlas ocultas y custodiadas. ¿Pero han estado aquí desde entonces? Sí. Es mi misión asegurar que las Sporix nunca estén sueltas en el universo de nuevo. Y este día fallé. Todo a causa de este Void Knight. ¿Para qué quieren las Sporix? No quiero ni saber, pero por ahora debemos encontrarlas y recuperarlas. Se esconden y hibernan hasta que una por una se transforman en bestias Sporix. Son cientos de docenas de ellas y lo único que conocen es destrucción. Deben ser detenidas. Su planeta está en grave peligro y somos los únicos que pueden salvarlo. Pero primero lo primero, necesitan entrenamiento. ¿Están listos? ¿Es en serio? Solo dinos qué hacer.